La Comisión de Internados Legislativos en Educación Pilar Balboza estuvo celebrando como parte del proceso de cualificación de los candidatos a internos este año el proceso de entrevista. Tuvo la participación de 18 educadores de diferentes escuelas del país, entre ellos 11 profesores de inglés, 5 profesores de historia, una profesora de educación especial y una profesora de horticultura. Todos ellos buscando mejorar sus técnicas de enseñanza en la capital federal en el próximo internado que comienza en el mes de agosto. Estamos más que convencidos que vivirán una experiencia enriquecedora, una experiencia única, adquirirán nuevas destrezas no tradicionales que podrán poner en práctica en el salón de clase y que redundarán en una mejor enseñanza y una mejor educación para nuestros niños en Puerto Rico.